Y con este temita saludamos a todo el club de fans de los tropicaleros del sur Beto García Y con este temita saludamos a todo el club de fans de los tropicaleros del sur Y con este temita saludamos a todo el club de fans de los tropicaleros del sur Beto Balá Y a estos saludos los mandamos a los tropicaleros del sur para la familia García Y la familia Hernández Y mandamos un cordial saludo a Huablanca y a usted Y con este temita saludamos a todos Y nos fuimos